Para realizar el cubo en 3D necesitamos 6 hojas de color, puedes escoger los colores que tu gustes, el tamaño de la hoja es cuadrada, de un rectángulo puedes sacar un cuadrado, puedes doblar el rectángulo de una esquina hacia abajo, cualquier esquina que quede bien centradito un lado con el otro y que no salga de la esquina superior, marcamos completamente, luego el exceso o el pedazo que sobra, lo doblamos y lo eliminamos, lo podemos eliminar con unas tijeras que gustas o marcarlo completamente, remarcarlo y con una regla o con la mano recortar el exceso de la hoja para que quede solamente el cuadrado. Al recortar el exceso o el pedazo que sobra pues ya obtenemos un cuadro, necesitamos 6 cuadrados de este tamaño, luego para iniciar el primer cuadrado lo tomamos y marcamos la mitad del cuadrado, teniendo precaución en que las esquinas o los dos lados queden completamente alineados y entonces marcamos en el centro, hay que tener precaución y marcar completamente para que quede bien el doblez. A continuación marcamos otra mitad, traemos un extremo del lado hacia el centro y marcamos, hacemos lo mismo con el otro extremo, el objetivo es que salgan 4 rectángulos iguales, desdoblamos y automáticamente quedan 4 rectángulos, tomamos una de las esquinas superiores y doblamos para marcar un pequeño triángulo que quede alineado con una de las líneas que habíamos marcado, también agarramos la esquina contraria y hacemos lo mismo, cerramos las dos pestañas que habíamos marcado al principio, marcamos bien, doblamos, a continuación tomamos la otra esquina que no doblamos y la traemos al otro extremo para formar un rectángulo, más bien un triángulo grande, marcamos bien, desdoblamos, abrimos la pestaña anterior, metemos el doblez que hicimos y cerramos la pestaña después, hacemos lo mismo con el otro extremo, hacemos un pequeño triángulo, doblamos, perfectamente así como lo hicimos al principio para hacer el cuadrado, marcamos, completamente, abrimos también la pestaña y metemos ese pequeño pedazo por abajo de la pestaña que habíamos doblado anteriormente, cerramos, marcamos bien y va a quedar completamente amarrada las cuatro esquinas, aquí tenía uno ya hecho, giramos al otro extremo y las esquinas largas las llevamos al otro pedazo por la misma línea, por la misma línea doblamos para que se haga otro triángulo, hacemos lo mismo con el otro, con la otra esquina, el objetivo es que los dos triángulos queden en el centro y al mismo tiempo formen un cuadrado, marcamos completamente estas dos líneas que habíamos marcado y al abrir estos dos pequeños triángulos pues se forman el centro o un cuadrado, necesitamos seis de estos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doblamos la esquina anterior, doblamos la esquina superior o inferior y abrimos las pestañas para meter los pedazos que habíamos doblado, para amarrar estas cuatro esquinas. Abrimos, metemos la parte que habíamos doblado. Es el mismo procedimiento. La única diferencia es que las esquinas no fueron las mismas. Si observan queda igual la figura. Doblamos las esquinas. La siguiente esquina también la doblamos. Y al momento de abrir queda igual también. Queda un cuadrado en el centro y unos triángulos al exterior. Pero si las ponemos en comparación con las demás, las esquinas no van a quedar igual que las demás. Van a ser las contrarias. Y esto sería incorrecto. Si la volteamos pues si va a quedar, pero no es correcto porque aquí tenemos los dobleces. Y tiene que quedar la parte que no tiene los dobleces. Todas tienen que estar exactamente al mismo lado. Esta parte pues no nos sirve. Esta pieza no nos sirve porque está al revés. Si hacemos eso, pues tenemos que hacer otra con el mismo procedimiento que hicimos las demás. Ya tenemos las seis piezas. Ahora el siguiente procedimiento es doblar las partes para armar el cubo. Ponemos abajo la parte, una de las piezas. Si observan, cada uno de los triángulos tiene que entrar por el otro extremo del cuadrado. Observen, así tiene que quedar porque son las piezas o las partes del cubo. Los cuadrados son las partes del cubo. Si observan, así tiene que quedar. Pero para que quede amarrado y ajustado, tenemos que meter este triángulo dentro de unas pestañitas que quedan abiertas del otro lado del cuadrado. Así al quedar amarrados, pues ya no se suelta. Ya tenemos dos caras. Tomamos la otra pieza. De igual forma la ponemos con el triángulo hacia abajo para tener tres caras. De esta forma no, porque pues no podría quedar amarrado. Por lógica, vas usando la lógica y vas metiendo los triángulos dentro de las pestañas inferiores. Aquí lo podemos girar para demostrarles que lo puse hacia abajo, pero aquí les voy a demostrar que allí hay una pestañita. Entonces, por esa parte, por ese doblez, por esa abertura, tenemos que meter este triángulo. Metemos el triángulo y si observan, aquí quedan ya agarrados el verde y el amarillo. Y ya tenemos tres caras del cubo. Metemos la otra pieza exactamente igual por abajo del cuadrado y amarrándolo con la entrada de la pestaña del cuadrado. Así quedaría. Ahora lo único que hacemos es meterlo por dentro para que quede agarrado. Si observan, ya quedó dentro. Ya tenemos cuatro piezas. Nos falta dos. La siguiente es la que va del otro lado. Se fijan, un, dos, tres, cuatro. La quinta de este lado para armar la cajita o el cubo. Hacemos lo mismo. Metemos el triángulo que sobra de la base en la pestaña de la pieza que vamos a introducir. En esta abertura metemos el triángulo. De esta forma quedan cinco cuadrados que al momento de subirlos estos cuatro cuadrados pues están alrededor. Ahora, cada vez que subamos uno, una de las pestañas que sobra va a entrar directamente el triángulo en esa pestaña de su lado izquierdo o de su lado derecho. Por ejemplo, aquí el rosa entró en el amarillo. La siguiente triángulo rosa tiene que entrar dentro de una de las pestañas de la pieza verde. Automáticamente, sola se va armando. Solamente tienes que elegir la pestaña con el triángulo y al momento de acomodarlo tú vas a saber en cuál o en cuál pestaña o cuál triángulo va en cuál pestaña. Cada uno de los triángulos tiene que entrar dentro de una pestaña de su cara opuesta o lateral, más bien. Entramos este triángulo dentro de esta pestaña sin que se desarme la otra teniendo precaución que no se salgan las demás partes. Tenemos que tener precaución ahí. Introducimos el triángulo y ya van quedando armadas a las caras del cubo. Aquí nos sobra este triángulo que nos falta de los lados que tiene que entrar dentro de su compañera dentro de su pestaña. Automáticamente entra y se armaron la base y las cuatro partes laterales del cubo. Nos falta la de arriba para cerrar. De esta forma pero antes de poner esta pieza tenemos que dejar afuera los dos triángulos de la caja que habíamos armado. De esta forma igualmente esas dos o esos dos triángulos tienen que estar dentro de una de las pestañas del cuadrado. A cada una le corresponde una pestaña a cada triángulo una pestañita o una entrada. La siguiente pues donde va donde le corresponde. Introducimos y automáticamente se arma la última parte que nos falta. Quedan las dos triángulos esos también tienen que estar dentro de la pestaña que le corresponde. Volgamos hacia abajo y ahí automáticamente entra en la parte que le corresponde. Nos falta el último triángulo que va a entrar exactamente dentro de esta abertura. Entra y automáticamente se forma el cubo en 3D. Le damos aquí forma para que quede bien ajustado. Si observas en cada lado pues quedan dos de un color y dos diferentes dos diferentes y dos de un solo color. Verde, verde y de otro color. Todo espero les haya gustado. Hasta pronto.